Buenas tardes, comenzamos aquí entonces con lo que es la porción A del examen, ¿cierto? La parte A del examen, que básicamente la parte A del examen es las luces de arriba, ¿verdad? Las luces de arriba, las dos luces de adelante y que no hay liquido debajo del camión y luego se abre el camión, B se abre el hood y se empieza a hablar sobre el motor. Este video va más que todo para las personas que necesitan ellos con el inglés, ¿cierto? Entonces, bueno, comenzamos. Las luces de arriba se le puede decir marker lights o se le puede decir clearance lights, ¿ok? So, clearance lights o marker lights. Hay tres palabras clave que tienen que decir y las tres palabras son, es que tienen que estar limpias las luces, clean, no water inside, que no tienen agua por dentro, ¿ok? Y proper color, color apropiado. Son las tres palabras, las tres palabras clave son color apropiado, que están limpias y que no tienen agua por dentro. Entonces, en inglés pueden decir, tai suki no kra, no missing ball, proper color, clean y no water inside, ¿verdad? Y lo mismo van a decir, recuerden que no hay que hablar sobre el parabrisas, ¿ok? Eso tenganlo presente. El parabrisas solo se va a hablar de adentro cuando estén haciendo la cabina. Entonces, acá tenemos las luces delanteras, ¿verdad? My high beams o básicamente pueden decir my headlights and my signal lights, ¿ok? Entonces, acuérdense, las palabras clave son que no tienen agua por dentro, color apropiado y que están limpias. Entonces, pueden decir, tai suki no kra, no missing ball, clean, no water inside y proper color, ¿ve? Color apropiado, limpio y que no tienen agua por dentro. La razón es que hay palabras clave que tienen que decir para asegurarse de que le den el punto, ¿sí me entienden? Entonces, bueno, debajo del camión van a hablar, ok, van a decir, in the bottom, in the bottom of my truck, no leaks, ¿verdad? No leaks, básicamente cuando ustedes decirle al examinador que no hay liqueos, le están queriendo dar a entender que no hay liqueos de aceite, de grasa, de agua, ¿verdad? No leaks y no loose wires, no loose wires y no loose hoses. No loose quiere decir que no hay nada suelto, ni mangueras y no loose wires quiere decir que no hay cable suelto tampoco. Entonces, no loose wires, no loose hoses y no leaks más que todo, ¿ok? Entonces, ahí, una vez que hablan sobre eso, entonces, abren el hood. Ok, entonces, bueno, ya abrimos el capó. Este es el camión donde ustedes van a hacer el examen. Entonces, tienen que tener presente de que todo lo que yo estoy mostrando aquí es lo que ustedes van a necesitar para pasar su examen de la porción A del examen, ¿cierto? Parte A del examen, ¿ok? Después les voy a mostrar lo que es la parte B y la parte C. Entonces, bueno, van a empezar con el tanque del Power Steering, ¿verdad? En el tanque del Power Steel, ¿verdad? O el reservorio del sistema de dirección, de la pompa de dirección, tienen que decir que tapa original presente, la cual en este caso no es la tapa original presente, pero bueno, tapa original presente, deberíamos tener la tapa original presente, debería estar en su nivel apropiado, ¿ok? Su nivel apropiado y el tanque no debería tener liqueos, ¿ok? Entonces, pueden decir, My Power Steering Tank, Original Cap Present, Proper Level y No Leaks. Y después de ahí le pueden añadir, o lo pueden decir, Taisukino Crano Missing Ball, No Leaks, Proper Level y Original Cap Present. ¿Ve? Así lo pueden decir. So, Taisukino Crano Missing Ball, No Leaks, Original Cap Present, y, o sea, Original Cap Present, Proper Level y No Leaks, ¿ok? Después de ahí hablan de la manguera que sale, ¿verdad? Del tanque. My Power Steering Hose, Taisukino Crano, ¿ok? No Missing Clamp, que no le falta el Clamp, ¿verdad? Taisukino Crano y No Leaks. Y de ahí siguen para abajo, ¿ok? Si siguen esta manguera, los lleva a lo que es la pompa del Power Steering, ¿ok? My Power Steering Pump, que está por acá abajo. Van a decir, Taisukino Crano Missing Ball. Y las dos palabras claves que tienen que decir es, Gear Driven, que son por engranaje, o sea, es por engranaje y que no hay liqueos. So, Gear Driven y No Leaks. ¿Ok? So, Gear Driven y No Leaks. De ahí en adelante, entonces, hablan sobre el compresor de aire que justamente está aquí arribita. ¿Ok? Esto que estoy tocando es el compresor de aire. Van a decir, My Air Compressor, mi compresor de aire, ¿ok? Taisukino Crano Missing Ball. Gear Driven, que es por engranaje y No Leaks. ¿Ok? Gear Driven, que es por engranaje y No Leaks. ¿Ok? Entonces, bueno, terminando con eso, van a hablar sobre el aceite, ¿verdad? La tapa del aceite que está acá. My Oil, ¿ok? My Oil, Original Cap Present, Proper Leaks y No Leaks. ¿Ok? Y van a apuntar acá donde está la varilla del aceite. ¿Ok? Van a apuntar acá donde está la varilla del aceite y van a decir, le van a explicar al examinador de que deberían sacar la varilla del aceite para achicar su aceite y que tengan su nivel apropiado. So, we are going to remove our oil dipstick and check for the oil level, ¿verdad? And make sure that we have the proper oil level. So, le van a explicar al examinador que deberían tener el nivel apropiado de aceite. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez que terminen hablar sobre la varilla del aceite, entonces van a comenzar con lo que es el sistema de dirección. Miren, recuerden que en los videos pasados yo hablaba sobre todo el sistema de dirección, ¿verdad? En este caso ya se puede omitir lo que es la barra esta, el Steering Column. Ya no hay que hablar de esto. Sencillamente cuando vayan a hablar del sistema de dirección, comienzan hablando sobre el sinfín. En inglés se llama Gearbox. So, my Gearbox, Tice Kino Kra, no Missing Ball, no Illegal Welding, no Ross, no Damage. Y más importante aún, la palabra clave es No Leaks. ¿Ok? No Leaks. ¿Ok? De ahí entonces continúan, tienen que hablar de esta. Miren, si ustedes no dicen que no hay liqueos aquí en el sinfín, no cogen el punto. Y tienen que hablar sobre esta manguera que sale del sinfín. Si no hablan de esta manguera, no cogen el punto para el sinfín. ¿Ok? So, van a decir, my Gearbox Hose, ¿ok? Tice Kino Kra, no Missing Ball, no Missing, you know, Tice Kure to the Fittings, ¿ok? Que está bien ajustado aquí a los enganches. Tice Kure to the Fittings, ¿ok? Y más importante aún, la palabra es No Leaks, ¿ok? So, Tice Kino Kra, no Missing Ball, Tice Kure to the Fittings, y No Leaks, ¿ok? No Leaks, ¿ok? Terminando con esta manguera, acuérdense, tienen que decir que la manguera no tiene liqueos, ¿ok? De ahí entonces pueden decir, y el resto de mis barras de dirección, lo cual van a decir, and the rest, and the rest of my steering linkage, o pueden decir, and the rest of my steering components, ¿ok? Y el resto de mis componentes. Las dos palabras que tienen que decir claves para coger los puntos, una de ellas es que no faltan tuercas de castillos, y que no le falta, ¿ok? Y que no le falta el pin este de seguridad que ustedes ven acá. So, no Missing Castle, ¿ok? No Missing Pin, y después le meten Tice Kino Kra, No Missing Ball, No Illegal Welding, No Ross, No Damage, Good Condition, ¿ok? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar sobre el sistema de suspensión. Comenzamos con el soporte de la hoja de muelle. My Spring Support, Tice Kino Kra, No Missing Ball, No Illegal Welding, No Ross, No Damage, ¿ok? Y Securely Mounted, ¿ok? Pueden decir, My Spring Support, Tice Kino Kra, No Missing Ball, No Illegal Welding, No Ross, y Good Condition, ¿ok? Traten de no decir tanto la palabra Good Condition, ¿ok? Y al no ser que, tú sabes, traten de evitar un poco esa palabra, y traten de más que todo, darle contenido al examinador sobre las condiciones en las que la pieza debería estar. De ahí entonces van a hablar sobre la hoja de muelle. My Leaf Spring, My Leaf Spring, Tice Kino Kra, No Missing Ball, No Missing Spring, No Illegal Welding, No Ross, Good Condition. Y van a decir, Tice Kino Kra, No Missing Ball, No Missing Ball, No Ross, No Damage, Good Condition. My U-Balls are Tice Kino Kra, No Missing Ball, No Missing Ball, No Missing Ball, No Damage, Good Condition. Las rampas, ¿verdad? Las rampas están bien aseguradas al eje, ¿ok? So, van a decir, My U-Ball, Tice Kino Kra, My Axle, Entonces van a decir, Tice Kino Kra, My Axle, Tice Kino Kra, No Missing Ball, No Missing Ball, No Illegal Welding, No Ross, No Crack, Good Condition. ¿Ok? De ahí entonces hablan sobre el amortiguador. El amortiguador Van a decir My shock absorber My shock absorber Tied secure to the frame Y tied secure to the leaf spring Ok So Tied secure no crack No missing ball No illegal welding No rose No damage Ok Y más importante aún No leaks Ok No leaks Acuérdense de esa palabra So Este es el sistema de suspensión Para la parte de adelante Del camión Acuérdense que la parte de atrás En el camión Ok Tienen bolsas de aire Ok Tienen bolsas de aire Ok Entonces bueno Comenzamos con el sistema de freno El sistema de freno Recuerden que la línea pequeña Es la línea del ABS Y la gorda Es la línea de aire Cierto Pero bueno Pueden decir My brake hoses Tied secure no crack No missing ball No missing pin No missing clamp Ok Tied secure no crack No missing ball Ok Tied secure to the fittings Y más importante aún No leaks La palabra clave Para las mangueras de freno Es que no tienen Liqueo Ok Tied secure no crack No cuts Que no tienen cortaduras Y no leaks Good condition Después de ahí entonces Saltan para lo que es El brake chamber Ok My brake chamber Ok El chamber Tied secure no crack No missing ball No illegal welding No rust No damage Ok Y de ahí saltan para el clamp Y van a decir My brake chamber Has a clamp O my clamp Present Tied secure no crack No missing ball No missing pin Ok Y my clamp Is tied secure No missing ball Ok O fácilmente Pueden decir también My clamp Tied secure No missing ball No illegal welding No rust No damage Si me entienden Cántenle la misma canción Básicamente para todo Después de ahí entonces Van a hablar Sobre El push rod Y el slack adjuster Miren bien Ok El push rod Es este Y este Es el slack adjuster So my push rod And my slack adjuster Tied secure no crack No missing ball No missing pin Y no más De una pulgada De juego Ok No more than One inch of play When the brakes Are released Ok So no more No más De una pulgada De juego Cuando tú apretas Y sueltas los frenos So my push rod Es este Y este que estoy tocando Acá Es el slack adjuster So my push rod And my slack adjuster No más De una pulgada De juego Tied secure no crack Well grease No missing ball No missing pin Good condition Después de ahí Entonces adentro Tienen La tambora La tambora De freno Tied secure no crack No missing ball Ok La tambora de freno Se llama Brake jump Tied secure no crack No missing ball No illegal welding No rust No damage Good condition Y después entonces tienen Después entonces tienen Los zapatos O las pastillas De los frenos Van a decir Tied secure no crack Ok Y Básicamente esto Acá adentro No sé si lo pueden ver Bien acá Ok Es esto Que está aquí Ok Las pastillas Verdad No more than one quarter inch Ok No more than one quarter inch No más de un cuarto de pulgada De grosor O no dangerously thin O no peligrosamente delgados Y no contamination Between my brake drums And my brake shoes Que no hay contaminación Entre las tamboras Y los La pastilla Verdad Una vez que terminen hablando Sobre el sistema de freno Tengan presente De que atrás Es doble chambel Y aquí Es sencillo Ok Eso es lo único que cambia Del resto Todos los demás componentes En el sistema de freno Siguen siendo lo mismo Verdad Entonces bueno Hablamos ahora Sobre las gomas delanteras Las gomas delanteras 432 Ok Debe ser el grosor So 432 100 PSI So remember 432 432 De grosor Debería tener 100 PSI Ok 100 PSI In my tire minimum Ok No cuts No bubbles No leaks No cuts No bubbles No leaks No bulges No bulges Quiere decir Que no tiene burbuja No tiene chichones ¿Verdad? Entonces Las gomas delanteras No pueden ser recapadas So no recap Ok So 432 No recap 100 PSI No cuts No bubbles No leaks Good condition Ok Recuerden De que de ahí entonces Hablamos sobre La llanta La tuerca Y el hub seal Pero recuerden De que lo mismo Que decimos para la llanta Para la tuerca Y para el hub seal Viene siendo lo mismo Que se va a decir En el resto del camión Ok So la llanta My rim My ring Tice que no crack No missing ball No illegal welding No rust No damage Good condition My lock nose No shiny metal No shiny metal Tice que no crack No missing ball No rust No illegal welding Good condition Y aquí dentro de esta tapa Tenemos el hub seal El hub seal Tice que no crack No missing ball Proper lever No leaks Ok So proper lever No leaks Ok Y Tice que no crack No missing ball Ok Entonces de ahí Entonces hablan sobre La válvula de aire Que está acá Verdad La válvula de aire Le falta la tapita Pero bueno Debería tener la tapa Original presente No debe tener lequeos Y debería tener su nivel apropiado De agua Perdón De aire Entonces le van a decir My valve stem Should have Original cut present Ok Proper air lever Y no air leaks No hay lequeo de aire Y le van a explicar Al examinador De que se debería chequear Ok Con un medidor De aire We should check the air With a pressure gauge Ok Así que lo van a decir Entonces bueno Ahora Vamos para la otra parte Que es la parte Del lado Del motor Ok En este lado Tenemos el tanque Del agua El alternador La correa Y el sistema De chap Y la pompa de agua So vamos a comenzar Con el tanque de agua Original cut present Ok Original cut present Proper lever En este caso El tanque No tiene su nivel apropiado Pero debería tener Su nivel apropiado So Original cut present Proper lever Ok No leaks Y después de ahí Le pueden añadir Tice que no crack No missing ball Ok Entonces bueno La manguera que sale No debería tener lequeo La manguera que sale de agua So my water hose Tice que no crack No missing clamp Y no leaks Y después de ahí Pueden añadir Esto es una cosa Que le pueden decir Por el otro lado también Ok Van a decir All my horses Todas mis mangueras Tice que no crack No missing ball No missing clamp Ok Y no cuts No leaks Ok Que no tienen cortadores Ni lequeos De ningún tipo No cuts Y no leaks Of any kind Ok Después de ahí Entonces siguen Para la pompa de agua Si siguen hasta la manguera Miren Aquí tienen la pompa de agua La pompa de agua Ok Tice que no crack No missing ball No missing ball No leaks Y my water pump Is It's Bell driven Ok Que es por correa My water pump Is Bell driven Ok Que es por correa No sé si la pueden ver Bien ahí Ok Que es por correa Ok Esta es la pompa de agua Ok Por correa Ahí entonces Van a hablar Sobre el sistema Del alternador Verdad My alternator Tice que no crack No missing ball No legal welding No rust Y no loose Y no exposed wires No loose Y no exposed wires Eso quiere decir Que no hay cable suelto Ni cable pelado Ok De ahí entonces Continuamos con el sistema De escape No hay que hablar Sobre el turbo Ni nada de esto Que hay de acá arriba Simplemente hablan Del sistema de escape Que está justo Detrás del turbo Ok So my exhaust System Tice que no crack No missing ball No missing clamp No illegal hole No illegal welding Ok Y no gases O no toxic fumes O no toxic gases Inside the cab Ok Que no hay gases tóxicos Entrando a la cabina Esa es la parte importante Acá que tienes que mencionar Ok So una vez que hayan hablado Sobre el sistema de escape Ahí viene concluyendo Lo que es la parte A Del examen Que sería lo que es La parte delante del camión Ok Y todo lo que es El motor Ok Entonces bueno Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse Y denle like Y seguimos ahora Con la parte B Ok Ok Ok